Hola amigos de Blog de Ana, el día de hoy les voy a compartir cómo quitar la pielecita, la cascarita esta finita de la almendra, porque la queremos a veces pelada, pues para postres, para hacer harina de almendra, para mazapán, para mil cosas, entonces vamos a quitarle hoy la pielecita, súper fácil, súper sencillo, todo lo que requerimos es una ollita con suficiente agua, la vamos a llevar a hervir, una vez que mi agua comenzó a hervir a borbotones, voy a poner lo que es la almendra durante 40 segundos nada más, a los 40 segundos exactos los saqué y los voy a dejar enfriar un poquito para no quemarnos, por último vamos a pelarlas, ya la piel quedó suavecita, de hecho comienza a desprenderse y la verdad que es súper fácil, miren, sale sola y eso es todo, ya con eso tenemos nuestras almendras peladas, ya nada más las dejamos que sequen bien, para poder hacer la harina de almendra. Espero este vídeo les sea de utilidad, no olviden suscribirse a mi canal, el blog de Ana, saludos!